Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Darbo, no, cual Darbo Acabamos de ver a Darbo en el episodio pasado, y bueno, esta ahí es la tienda de Darbo, ese es el símbolo, ok Bueno, en este episodio, íbamos a continuar descubriendo los likes, donde quería ir es aquí justamente Pero lo reservé justamente para este episodio ¿Por qué? Porque yo lo... Lo reservé porque es un lugar bastante misterioso, y tengo misiones de este lugar En la bandeja de entrada, bandeja de entrada Y aparte de todo esto, pues quiero que chequen algo que está bastante curioso, lo vi en un video Vamos a ver qué tal, y si es aquí, no manches A esto hasta da miedo, la verdad, está bastante raro No, control de misiones, eso de aquí no sé qué sea, yo vi que lo activan en el video No sé para qué sea, pero bueno Y les voy a mostrar, esto hasta da miedo Y te sigue el maldito de estas cosas, que es como una inteligencia artificial No me disapointe, Hunter Yo, antiguo, tripulante, corredor Esto es un... esto es de mi casa No sé, pero este güey Se supone que lo convirtieron en la inteligencia entre artificial y humana O pasaron la humana a un artificial o algo parecido Y bueno, lo que hace este güey, pues es explicarse quién es, quién era, qué era lo que hacía Y qué tan importante era, que es el güey que está ahí básicamente en azul, si lo pueden ver Ahí está en azul, en plan locuitos Se supone que ese era él, solo que lo mataron Y bueno, simplemente siempre quedó viva Tienes que ayudarlo a... Pues a misiones Ay, hijo de que sí, no sé cómo se hace, no me da posa ¿Qué te dice ahí? Ofrendas Ah, esas son las cosas que hay que poner en las ofrendas Para reconstruirlo, o algo así parecido No lo puedo ver ¿Vamos a hablar con este güey? ¿Qué es la chintesis? Mmm... si me eres construyendo una construcción llamada Sanctuario Para cazar y convertir objetos especiales en un precinto llamada Sinfensis A cambio, sin mavis, me promete la iluminación a sus cazadores O sea, me va a tomar a mí como cazador Eh... Visítale en un precendidor Para aprender en qué tipo de propiedad está interesado En coleccionar con el tiempo Su hogar es lo que van a hacer sus objetos para el santuario Ok Las herramientas para la casa de sanidad, síntesis y trampa de sifón Que son las que tengo como herramientas, si se acuerdan Equipate con ellos, antes de enfrentarte las instrucciones La casa donde el objetivo es lo que hay que encontrar Alienta encima de las instrucciones Arras, como defensa de los vínculos de perpetuación Se formará hacia todo el objeto de defensas en el área de su misión Ahora mismo empieza la casa Equipate con el escáner de su decisión Para hacer los débiles brillantes Lectura de su escondite Al alcanzar el objetivo, cerrarse el escáner Es decir, para analizar puestos de ciclos nacionales Pero cuidado, alante Es decir, causa efectos secundarios peligrosos Implementando el riesgo de poder completar Ahora, el objetivo de que se acuerdan Es decir, a ver, a tratar o intentar escabar Ajá, es cerrado escanear unos puntos O sea, como que recoges piezas de huellas De los pinches nuevos monstruos raros Ok, entonces te conviertes en cazador Y bueno, y de este lado Me quiero mostrar Es aquí donde tú haces tus maestrías Pero no sé por qué no me elevaron la última vez Y de todo más esto sí lo hice Para que viera el segundo nivel Supongo que no tengo el nivel avanzado suficiente Si te dan cuenta Esta es la reita azul Ya cuando llega lo último ya lo puedo hacer Y me dan ese título El plata de este de este lado El oro Y bueno, van siendo más complicados los logotipos Por me va siendo más pro Vamos a ver el último Y ese es el último Estos son los últimos Es que sí están bien locochones Si honestamente me urge subir al segundo Mínimo subir al Es que sí, mínimo subir al tercero Porque las decisiones que me están dando Ellas son demasiado exageradas y difíciles Está como oscuro Ah, ya Y bueno, pues vamos a salirnos del repetidor Que ya lo revisamos todo básicamente Ahora vamos a hacer El tutorial avanzado Que me gustaría que lo vieras Está bastante locos Está bastante chido Es como una sala del capítulo anterior ¿Eh? Como normal As our enemies grow stronger So too must the Tenno evolve I will teach you a new art of movement And forever change how you traverse the field of battle Oh, wey, si me puedes detener ahí No sé, es mi amor Bueno, aquí doble salto para pulsando a la Ok, esto es así, ¿no? ¿Qué hubo, eh? Salto bala, agáchate Este casi nunca lo pasa a la primera Así que vamos a ver Oh, wey, no sé, es mi amor Eh, planear Salta, escucha entonces Mantenla Salta Y pones esto Ok, es como cámara lenta Se pone que planea El ojo Ataca mientras planeas Espacio y después Es este el de apuntar Y dispara, ¿no? Con el ojo Yo quería así Ok Llevo volarte Está loco, chon Bueno, ¿se acuerdan cómo subía Como corriendo Y escalando así Como de auxilio? O sea, no sube igual este, wey Arriba, salta pared Miren, vean cómo lo hace Ahora como que da nada más altito Y va subiendo Está loco también Este es el clásico Corredo horizontal Salta hacia la pared Este pues También está padre Pero siento que podría Ah, sí, pendejo Pero siento que podría ser aún mejor Me volteé muy pronto Ok, hay que mirar más o menos A la pared Ahora Pararse Este está medio difícil Y el que sigue Está mal ¿No? Lo que hay que hacer Es pegarse a la pared Hijo de la pared Digo que está difícil este Yo creo que nada más es cuestión De acostumbrarse Ok Ok Hijo de la goma Uy, sí, llegué No sé Amon Casi casi no llegó Y aquí está el salto bala Mira, se arriba Control y luego espacio Que sería así Y saltar Y listo Y este es el difícil Este es el difícil Correr Control a la dirección A D Esto nunca lo he podido hacer Siempre lo hago Erróneo Vamos a intentar A ver Vamos a intentar Un par de veces A ver si le puedo hacer Control Control a la dirección A D Mientras sostiene Se supone que No, no cambia la dirección Ah, sí, se cambia Para allá Pendejo Ah, qué pendejo De la calle Ok Ahí la lleva Ahí la lleva Para allá Para allá Para allá No, saben que Con AD no funciona De hecho Tienes que voltear a huevo Porque si no Este güey no lo hace Agarro y hago esto Y volteo nada más Y ya la goma Y me evito de tantos pinches pedos Ahora la tirolina Ya no es como antes Que se acuerdan Que se deslizaba Bien locochón Ahora la tirolina Es de otra forma Ahora es bien ninjita Cabro Peor aún Si era antes ninja Ahora es más ninja Este güey Ninja y samurai A la roma Y eso sería El tutorial avanzado Básicamente No es así Aunque sí A veces puede costar Un poco de trabajo Al principio Les recomiendo Que hagan este tutorial Porque si ustedes Están acostumbrados Al wildframe anterior Les va a costar mucho Trabajo Que va a lo mejor Dado que Si no conocen Los clásicos En sus movimientos Como el de bala Que es este La verdad es que sí Está bastante pelado ¿Van? 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 Orale ¿Esto es mi dojo? Ah A ver si me dieron Bastante espacio Nodo disponible Orale Te dan salas Y la chingada Pero donde cosí Cuestan cosas Ahí dice Capacidad 10 Energía Ay no manches Disponible 5 Energía 10 Necesitamos Forma Que no sé Donde se consigue Nanoesporas Lo demás Lo demás Si sé Donde se consigue Lo que no sé Es lo de forma Ascensor Oráculo Laboratorio Ay wey Le puedes poner Cuanta madre Quieras Wey Oráculo Que está bien X El laboratorio Se ve bien Loco Echó El laboratorio Químico Biológico Ah La goma Wey O sea Putimamadas Del laboratorio Eh Sorry Por la grosería Pero pues Si wey Son un montón De tonterías Wey ¿Por qué no ponen Todo junto? Laboratorio Orokin Ay Son diferentes Cosas Esto se tiene Circuitos Laboratorio Teno Carrera De obstáculos Ah Este estaría Chido Para entrenar ¿No? Aquí en el dojo Salón Magnífico Del clan Pues Está bien X Salón Superior Del clan Magnífico Y superior No Pues nada más Es como que El corredor Y este es El final ¿No? Qué estúpidos Gran Salón Del clan X Salón Superior Supremo Conector En cruz Ah O sea Te dan pasillos Y cuanta madre Pueden Pasillo Recto ¿Qué es eso? Reactor Pues aquí es el reactor ¿No? Oh Miren Placa de Aliación Son bien difíciles De conseguir Banda El rubedo Pusequi Está bien Papa Energía 1 Disponible 5 Capacidad Tengo 100 Disponibles Barracones Sombra Tarda Un día Completo Estaría Chido Y miren Los créditos No son Tantos Barracones Sombra Barracón Tormenta Montaña Luna Jardín De aguas Cásticas Está bonito ¿No? Ay Te lo ponen Ah Que locos Son como Los jardines Japoneses Donde hay lagos Acá Bien Bien locochones ¿No? Si No seas mamón Se ve bien Chido Vean ese No juegues Oigan La actualización Ahora si está bien Chida Miren todo Lo que trae Jardín de agua Tempo Temperantia Cepala Jardín de aguas Caritas LOL Aguagosen No mames Está bien Chido Este Jardín Leto Ah Qué bonito Ah La goma Este es el que me gustaría A mí Güey No me alcanza Pero para nada Y creo Qué forma Si tengo Güey No recuerdo Qué es esto Templo del honor Ah Estaría bien chido Observatorio No juegues Ay No manches Está bien chido Circuitos Restos Creo que circuitos Me hacen falta Ah no Si tengo Por eso me pone Construir Jardín Jardín Soleto Qué bonito Güey Jardín Mosaico Órale Esto está más Padre Oigan Si tiene un chingo De cosas Dónde Estaba Sensor Orácula Laboratorio 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 Esta Cuánto Uy No me alcanza Ahí te lo pone Atrás De qué tamaño Es Ya vieron Ala Está chiquito Este De hecho Ahora el observatorio Mira el observatorio Si tiene buen tamaño Está bien X A la goma Esta super mini Esta Hiper Pequeñito Güey Con cuatro Personas Se llena Para poder Hacer algo Como piruetas Y eso Ay no Este Está Super Chiquito Tengo que Pongamos El observatorio Vamos a ver Si me Lo Quiero 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 Colectando Materiales Órale Miren No El observatorio Está bien Impresionantemente Chido Manda Si se quieren unir A mi clan Se llama Warpath Ok Obviamente Ya saben Por qué Le puse Warpath Porque Este juego De Warframe Descendió Desde el juego De Warpath Warpath Para Para el Xbox Y si Esto sería Todo Creo Chinga No había venido Ahí Oh Aquí puedes Poner Otra Esposa Ah Pero yo No tengo Energía Disponible Y no sé Cómo Se consigue La energía Bueno Ya Como sea Tenemos Algo Para el Doyo Que no Este Todo Bien Pinche Chaquetón Decoración Poner Decoración No seas Mamón Wey Me hubieran Dicho Desde el Principio Que habían Cosas De Estas Hijo De La Goma Maceta Oxium Ah La goma Y el Oxium Donde Se Consigue Wey Transportador Módulo Módulo Control C La goma También Donde Fuente Nah Pues el Chiste Es poner Algo Choncho ¿No? Como esto Fuente De piedra Orale Miren esto Jardín Jardín Yin Yang Ay Wey Está Bien Chida Ven Así Un tipo De Cosas Así Miren Galio Y este Si Me Creo Que Si Me Alcanza 60 Disponible De Capacidad Ledge Krill Soldado Ah No seas Mamón Está Bien Chido Todo El Pedo Bueno Casi Todo Campana Teutón Gomeca Puta Se Ve Que Los Creadores De Este Juego Son Hiper Fanes A La Tecnología Ciencia Ficción Y Todo Lo Relacionado Con Los Japones Digo Yo También Pero No Manche Esto Si Está Bien Exagerado Un Puente Wey Ay 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 No Manche Está Bien Chido Habían Más No Decoraciones Editar Decoraciones Ah Que Loco Puedes Mover Las Cosas Eso También Me Interesa Opciones Decoraciones Policro Cromar Sala Apunta Para Colocar Ok Estoy viendo Algo raro Ah ok Arrasa Para Rotar No Cierto Ah No Si 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 Ah Ok Es con El mouse No Hay que Voltear Ningún Pinche Lado Ok Y Luego Arrastra Para Escalar Hoy lo Puedes Poner En el Techo No 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 Se Puede Obviamente No Escalar Mantener Shift Para Fijar Pues Esto Yo creo Que hay que Ponerlo Por Acá Ok Ahí Como Que Lo Fija Ajá Para Confirmar Ok ¿Y esto Que Pedo? Financio La Construcción Ah No Puedes Contribuir Con Las Estabilizaciones Establecidas O sea ¿Qué Es Esto? ¿Qué La Goma ¿Qué les gusta? Este No Es que Todos Están Cerrados O sea Para Acabarla De Cagar Todo Todo Cuesta Que raro ¿Verdad? Nada Apérate 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 Ah Cambia El color Del dojo Cambia A ver Uy Creo que yo La cagué Saben que voy a hacer Así Y voy a voltear Para allá Y luego Aquí Color 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 de Las Luces Ah Que loco Tinte Bueno Esto da Igual Color de Tinte A ver El primario Es el color Del dojo No manche Va a parecer Pinche nave Covenant Este pedo Ah Que pendejo Era el secundario ¿Y esto Que cambia? No veo que cambie Tinte Cuatro ¿Era? No Ahí era el Tinte Tres Ahí está Esto era lo que Me interesaba Un dojo Así ¿No? O así Obviamente No tengo ni idea Cómo se desbloquen Los colores Pero bueno Colores aleatorios Colores determinados Bueno Pues ya Ya hay algo Por lo menos ¿No? Ya hay algo Por lo menos Colectando materiales Bueno Si está alto ¿Eh? El pinche Pero ya Yo estoy Hasta arriba A ver Listo Amigos Clan Comunicación Bueno Les muestro Aquí tenemos Aquí tenemos El plancillo Que se llama Warpath Si me quieren agregar Estoy como Donde 117 Ok Obviamente Ustedes Para poder Entrar al dojo Tienen que crear También la llave Creo Bueno Si es que eso Es lo que yo vi En el video Ah no Es de aquí Es lo que yo vi En lo que sería Un video Ahí hay otro Que es conexiones Que creas También la llave Oh ¿Qué pedo? ¿Es como una nebulosa o qué? ¿No es una nebulosa? Bueno Vamos a hacer misión Vamos a hacer Vamos a conectar Muchos materiales Uy Este no lo puedo hacer Este es de nivel 15 Soy 1 No juegues Supervivencia Corpus No Dame Yo dime una Año Espionaje Corpus 6-8 6-8 Algo que no llega Hasta el 8 Porque si no Aquí voy a valer 1-3 1-3 1-3 No 1-5 Defensa Móvil Es que no estoy Estoy seguro Si el defensa Móvil Es el que tenías Que transportar Unas cositas Ya saben Es difícil Espionaje No Creo que no me va a quedar Opción 1-3 Captura No lo sé Intercepción Vamos a hacer Uno sencillo Vamos a hacer Uno sencillo Nada más Para convencer Mira Estos son los más sencillos Que hay Estos son los más operadores Ordis Es el cephalon Son como de los más sencillitos Que hay Verdad Necesitamos un chingo Pero un chingo De material Ya no embarqué Con tanta cosa Verdad Tanta estupidez Verdad Ahora No había salido Ay Está Pues aquí No hay tanto pedo O sea Realmente Lo que hay que hacer Es este No se puede 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 Bueno en fin Lo que hay que hacer Es matar enemigos A lo bestia Y ya Ok Creo que ahí viene Ahí viene un güey A la mierda No se puede Oh miren Me dan un logro ¿Vieron? Uno de treinta Uno de treinta Oh miren Son treinta Y sí No es propio Vamos a darle control Mezate música Muy nice Ok La 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 Por aquí No meٹo Porque Me refleja A ver si un rato vengo a los güeyes Miren si a los güeyes se activan la alarma Me conviene porque pues así Si los güeyes matando más a también No, yo loco Deja de hacerse pendejo Eh, se ve un poco oscuro, verdad? Aguanten Es lo que estaba viendo Ah, sensibilidad, pull shot, juego Vídeo, a ver, vídeo Ok, confirmar Guardant Dice guardar Pues ya, se ve mejor, no? Voy a ir Escucho voces, no veo en nadie Ahí estoy, activan la alarma Me vale Mejor para mi, así La neta, eh Que no se ve mejor Que no se ve mejor Digo, que no se ve mejor Que no se ve mejor Pero, no, yo no se ve mejor No se ve mejor Este... Y me dan experiencias Pero pues, no se ve mejor Vienen alcanzando más y más los güeyes Voy a dejar todo lo que se pueda No se ve mejor Saben que? Que no deberían atraer esta Bueno, esta la tengo alegría Nosotros vamos a llevarnos la pistola Pistola, pistola Pistola No puedo abrirla ¿No puedo abrirla? Mmm... Ah, ok Te golpeaste de aquí No... Que bien están en la voz O sea... Quizás que la de la portan... Oh, aquí aquí había la patrulla O sea, aquí Oh, no No, aquí está Aquí está Aquí está abierto ¡Dámonos! Vamos Ya la voy a levelear esta, me vieron que rápido Vale culeros, no se que andan por aqui Ok, paquete de polímero, ok, esta chiva Ok No me voy a trasecer, pero aguantenlo, pero lo estoy usando todo No, no se quejame No se quejame Tendrán Cueca en su Cerita No, no se quejame ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahorita veo! Primero loco Aquí arriba ¿Qué pedo? Ok, ahí el caja Oh, que... ¡Holy! ¿Qué está, fuck? Muchos putazos con el rostro, que carajo Ah, ok, aquí tenemos una sala pequeña Ok Aparece por dónde, parece que sé por dónde voy, ah Pero porque básicamente los motos son los motos iguales Las salas Es más fácil cambiar Los motos son los motos iguales Eso no ha cambiado Ahorita Ahí abajo donde estaba Ahí abajo donde estaba Ahí abajo donde estaba You are surrounded by grineer marines. No, de ahí eres donde viene. No, ¡claco! Me hubiera matado chingilosamente. No he desactivado la pinche alarma. Y no lo voy a desactivar hasta el último, a ver qué pega, ¿eh? Tengo invocatoria. ¡Qué maldad! ¡No! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Nos han encerrado! ¡Ah bueno! ¡Ya estaba encerrado! ¡Qué maldito! ¡Felicidades! Uy, ¿qué te da? Creo que ya la leveleé No, que ya está, ya la leveleé ¿Vieron cómo se cayó? Enana, si se pone esa madre porque lo tengo que desactivar o no ¿Está bien? ¿Está bien? Pero sigue estando la alarma ya, ¿vieron? No, 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 no No, no, no Juevo, aquí son callables Una de tuna, normalmente siempre me dan dos 25 21 de 30 ¡Ay, con la bomba! ¿Ven? Esas luchitas mirillas se ponen porque según este pedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Ok, ahí están los manos de gridas. Oh, vamos a ver si hay un arma de volada. No sería otro, ¿no? Si hubiera otro volado. Ok, si hay un arma de volada. No sería otro, ¿no? Si hubiera otro volado. ¡Holi! ¿A quién buscas? ¿Quién? ¿Qué pedo con ese güey? No hay nada. No hay nada. ¿Aquí para dónde? Se ha vuelto un poquito. Ok, no hay nada. ¿Cómo va a ver una gran fuerza de seguridad? ¿Cómo va a ver una gran fuerza de seguridad? No hay nada. ¿Vale? No hay nada. ¿Están en qué estaría bueno desde aquí? No los veo, la niña. ¡Ah! Es que esto está limpio. Por eso el mapa marca en blanco. Ok, pensé que había un güey en el mapa, ¿no? No, no, no. Ay, por cierto, ya no es la nueva actualización. Se me olvidó comentarles. Ya no, siempre que hagas misiones vas a sacar por default 2.500 o 3.500 de crédito. Ya puedes sacar. Si te pones a las vivas, claro. No. No... Yo hubo un Poderir. Esto nos traga un poco de cosas bien Studio, caminante. Y así como lo dices, estos man game bites en palabras y estos ¡Suscríbete! 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 Y luego me encierran. Hay que estar mal de las completas. Ok, aquí. Y... Nada. Ya no me dan nada. Nada de nada. ¿Vamos a desactivar este pedo? Ah, sí. ¡Qué loco! ¡Son dos, nada más! No hay ninguna parte. ¡Y utilizaste a la tenencia! ¡Franque! ¡Franque! ¡Si se acabaran los enemigos! ¡Si se acabaron 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 los enemigos! Ah, pues ya. Ya tomamos banda, ¿cómo ven? Me volaba, ¿no? Atrás creo que me faltaron cosas. ¿Ven cómo los mapas son iguales? Básicamente creo que ya lo había pasado. ¿Ven cómo los mapas son iguales? Básicamente creo que ya lo había pasado. ¿Ven cómo los mapas son iguales? 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 ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven cómo los mapas son iguales? 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 Bueno banda, pues... Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este gameplay. Espero que les haya gustado Banduris. Nos vemos en el siguiente episodio de Warframe. Y ahí me recomiendan... Por favor suscríbanse si no lo han hecho. Super gratis y... Super básico. ¡Ja ja! ¡Cámara bandita! Ahí nos... ¡Pedreos!